...que nos llamas desde Granada. Eduardo, buenos días. Buenos días. Díganos. Pues me gustaría saber la opinión de mi tocayo sobre IAG. Muy bien. ¿Las tiene compradas? Las tengo compradas. Me imagino que el soporte será... Vamos, la resistencia en 2,30 y que sí las cambiaría por telefónica. Muy bien. Pues IAG esta mañana está subiendo un 0,6%, 2,12 euros. Eduardo. Con respecto a IAG, la resistencia, como bien ha comentado nuestro amigo, se situa a los 2,30 euros, que además coincide con los máximos vistos a principios del mes de febrero y hasta que no veamos la superación de ese nivel no podríamos pensar en contras superiores en siguientes objetivos de subida que se situaría en torno a 2,60 euros. En estos momentos la clave pasa porque no pierda la zona de 1,94 euros. Es un nivel donde actualmente se encuentra la tendencia alcista que podemos trazar desde los mínimos vistos en el mes de noviembre del año pasado, que ha servido de apoyo tanto en el mes de febrero como a principios de este mes de marzo y cuya pérdida rompería esa estructura alcista en la que estamos inmersos desde los últimos meses. Y dicho esto, pues manteremos el título en cartera mientras no pierda 1,94 y objetivo 2,30. Muy bien. Saludamos a Juan. Nos llama desde Barcelona. Juan, buenos días. Buenos días. Díganos. Yo quería preguntar al señor Bichos sobre ENAGAS, a ver qué opina. ¿Las tiene compradas? Sí. ¿El precio lo recuerda? Sí. Bueno, de media a 15 y pico. Muy bien. Pues vamos a ver esta mañana ENAGAS. Se está bajando 1,7%, 14,17 euros. Es un valor que lo había hecho realmente bien desde el mes de noviembre del año pasado hasta principios de febrero de este año. Hay que recordar que en noviembre del año pasado se encontraba en niveles cercanos a los 12,5 y consiguió revalorizarse cerca de un 24% en tan solo dos meses. Dicho esto, niveles que hay que tener en vigilancia en el muy corto plazo y sobre todo tras el doble máximo bastante feo desde el punto de vista técnico que ha dejado en los 15,5 euros. En primer lugar, la zona de los 14,77. Sería importante que si el valor quiere recuperar el buen aspecto técnico sea capaz de superar nuevamente, de consolidar por encima de esos 14,77 euros. Y por el contrario, niveles de soporte que hay que vigilar en el muy corto plazo la zona de los 13,90 euros y de perderlos, el siguiente objetivo de caída estaría situado en los 13,20 euros. Así que de momento y hasta que no supere los 14,77, aprovechamos cualquier rebote, por pequeño que sea, para deshacer posiciones ya que insisto que ese doble máximo dejado, ese doble techo dejado en los 15,5 euros invita a pensar que podríamos asistir a mayores correcciones. Carlos, desde Madrid, buenos días. Buenos días. Mira, quería preguntarle a don Eduardo por Telefónica. ¿A dónde podemos ir, como está ahí colateral, y si lo ve mal, quitarme las de encima? Muy bien. Pues Telefónica la tenemos bajando un 0,24% hasta 12,67. Y además así, Eduardo, respondemos también a Eduardo de Granada que nos comentaba antes lo de IAG por Telefónica y eso no le habíamos contestado. Telefónica. Telefónica es un valor que, a pesar de que desde el punto de vista fundamental, sí que es cierto que cotiza en niveles bastante atractivos, hay que recordar que tanto la presión regulatoria como la competencia que ha aparecido en los últimos meses, esto sí que le está penalizando, no solo a Telefónica, también a France Telecom, a Deut Telecom, y todo esto nos hace pensar que todavía hay que esperar para tomar posiciones. Es decir, hemos visto como France Telecom ha tenido que reducir dividendo, eso se podría extrapolar a las otras dos grandes europeas, y por precio vemos que todavía, técnicamente, podríamos ver mayores caídas, sobre todo en el corto plazo podría ir a probar los mínimos situados en 11,88 euros. Muy atentos también a la evolución del IBEX-35, hay que recordar que Telefónica es el valor que mayor ponderación tiene dentro del selectivo, un peso cercano al 17, 18%, así que vamos a esperar a ver cómo transcurre en las próximas semanas, insisto en que esta lateralidad que estamos viviendo en las últimas semanas, ese goteo a la baja que estamos viendo prácticamente desde principios de año, podría tener continuidad, y hasta que no nos dé síntomas de agotamiento en esta caída, ya sea divergencias alcistas, ya sea excesiva sobreventa, aconsejaríamos esperar, ya que consideramos que va a haber precios más atractivos para tomar posiciones en Telefónica. Eduardo, 30 segundos de oro, le dejo. Bueno, estamos muy atentos, sobre todo, a la evolución de los índices, como he comentado, a ver si son capaces de superar niveles de resistencia, seguimos observando alternativas interesantes en Estados Unidos, y aprovechando a que consideramos que el dólar se podría seguir revaluando, vemos alternativas como Hitler-Packard, como Yahoo, interesantes, con vistas sobre todo a las próximas semanas, y dentro del mercado de divisas seguimos apostando por la debilidad del yen. Compramos euro-yen y dólar-yen con un horizonte de inversión de medio y largo plazo. Perfecto. Eduardo Bicho, jefe de análisis de MIM Capital Markets, muchísimas gracias y feliz puente si lo tiene, y si no, pues a trabajar. Muchísimas gracias. Hasta luego, buen fin de semana. Bueno.